Hola amigos de locos por el Claudio les voy a presentar el sistema de sonido con el que cuenta este volkswagen polo es un modelo 2019 aquí en la cajuela solamente le montaron un subwoofer de la marca dv drive ahí se alcanza a ver la serie que es wdx g2 cuenta con un restaurador de bajas frecuencias de la marca atomic el amplificador está oculto vean este volkswagen ya cuenta con su kit aerodinámico de la marca ardesign están espectaculares esos reinas aquí el trabajo de tapicería se hizo en piel el trabajo de tapicería es del taller volks vales y ahorita van a aprender el sistema de sonido para que vean vean ustedes cómo excursiona ese bajito de la marca dv drive la marca de la marca la marca de la marca la marca de la marca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!